Seguimos en la noche. El fallo de la Corte Suprema Mexicana a favor de la francesa Florán Cassé desató airadas reacciones de la opinión pública y a su vez destapó una fuerte controversia por el funcionamiento del sistema judicial mexicano, donde los derechos procesales de los prisioneros no son respetados, tal y como ocurrió con Cassé. Indignación. Esa es la palabra que condensa la reacción en las columnas de opinión de los principales diarios mexicanos con respecto al caso de Florán Cassé. El diario El Universal de México cuestionó la forma como las autoridades llevaron el caso y cómo estas fallas pueden ocasionar desconfianza en el sistema judicial por parte de la opinión pública. Hay espacio para la indignación, sin duda, pero no por la decisión del máximo tribunal, sino por la manera como los agentes llevaron a cabo la detención de la mujer, por la manera en que recabaron los testimonios y las supuestas pruebas. Más allá del caso de Florán Cassé, la sociedad mexicana no puede estar tranquila con una policía y ministerios públicos incapaces de hacer su trabajo, o peor, orientados hacia la fabricación de culpables. En Excélsior, el académico Leo Zuckerman, en su columna titulada Bien por la Suprema Corte, al liberar a Florán Cassé, señaló a las mismas autoridades judiciales como las responsables del maltrecho proceso que hoy tiene la francesa libre en su país. ¿Y los derechos de las víctimas a recibir justicia? Me preguntarán. Desde luego cuentan. Son fundamentales. Pero no por eso la policía y el ministerio público deben actuar violando la Constitución. En este caso, más que irle a reclamar a los ministros de la Corte por los derechos de las víctimas, hay que reclamárselos a los que corrompieron las pruebas para lucirse frente a los medios de comunicación. Ellos son los verdaderos responsables de que Cassé hoy esté libre. Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón tampoco se libraron de las acusaciones por parte de la prensa. El diario La Jornada cuestionó el papel de los exmandatarios por haber tolerado las fallas del proceso contra la francesa. No menos grave es la responsabilidad, así sea política, de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos gobiernos incurrieron en un encurrimiento y un deshacío inadmisibles en torno a los vicios que imperaron en el proceso contra la ciudadana francesa. En el caso del político michoacano, llevaron al país a una crisis diplomática con Francia y a episodios de intromisión y presión indebida del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. El caso de Florence Cassé abre profundos interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial en México. Si bien la mayoría de los mexicanos está en contra de la liberación de Florence Cassé, cabe señalar que el fallo que la condenó a 60 años de prisión fue consecuencia de una serie de irregularidades que surgieron desde el momento de su captura. Marialena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. En estos casos, y como ya lo planteábamos, uno se pregunta ¿y dónde quedan las víctimas? Usted nos hablaba de que habían otras pruebas contundentes donde reconocían a la francesa como la secuestradora. ¿Qué se puede esperar entonces de las personas que interpusieron la demanda y que fueron víctimas de estos cuatro secuestros que están reportados y por los cuales fue acusada esta mujer? Bueno, definitivamente las víctimas se sienten vulnerables, no solamente por supuesto de este caso, sino también de muchos otros casos porque en este momento pues todo está en entredicho de hasta dónde va a llegar esta sentencia. La sentencia de la Corte no es para un caso. La sentencia de la Corte dicta un precedente y conforme a este precedente todos pueden acceder a este tipo de prerrogativas. Entonces me parece que aquí este es un punto que las víctimas nos estamos cuestionando y que nos parece que la Suprema Corte de Justicia debe de bajar de la nube, comunicarse con los ciudadanos comunes y explicarnos hasta dónde llega esta resolución, por qué esta resolución va a hacer que los mexicanos tengamos una mejor justicia. Y creo que este caso todavía va a dar mucho de qué hablar. Si bien la ciudadana francesa ya está allá y ya realmente termina siendo lo que menos importa, creo que hay puntos que todavía quedan con una gran interrogante, ¿no? Como por qué el presidente Sarkozy tuvo una manera de involucrarse en el caso tan especial, ¿no? Inclusive cuando estuvo aquí en México el presidente Sarkozy buscó una cita conmigo y él me decía, es que tiene que salir libre porque quiero que se vaya a Francia y si no sale libre, bueno, que tenga su sentencia y la cumpla ya, ¿no? Y cuando nosotros le decíamos, bueno, esperemos a que las autoridades mexicanas decidan, él se ponía muy mal, ¿no? Inclusive la embajada de Francia nos buscó también en varias ocasiones, hablé con el embajador anterior de Francia en México y después de haber hablado con él en una declaración que yo hice pública, su segundo ministro me habló por teléfono, me gritó en el teléfono, pues no, que cómo me atrevía yo a dar una una opinión al respecto, ¿no? Cuando ellos habían metido su cuchara en medios de comunicación con columnistas y especialmente con los ministros de la corte. Entonces sí creo que aquí hay un problema grave de fondo que seguramente podremos saber con el tiempo. Quiero agradecerle mucho desde Ciudad de México a la presidenta de la organización Causa en Común por haber estado con nosotros en la noche. Muchas gracias, Jason. Un abrazo a todos por allá. Tienen un país maravilloso. Muy amable. Quiero terminar con usted, señor José Antonio Ortega. ¿Qué da la sensación tras la controversia por este caso de que primó la diplomacia por encima de las lágrimas y de la indignación de un país donde sus víctimas claman por justicia? A mí me parece que la decisión de la primera sala de la corte no solamente beneficia a la francesa, sino a todas las personas que han sufrido violaciones por montajes mediáticos de la policía, por fabricación de pruebas, por inducir testigos, por prefabricar juicios. Eso no queremos. A mí me parece que los mexicanos y especialmente las víctimas de secuestro lo que requieren es la verdad, la justicia, que se investigue a quienes los secuestraron, por qué los secuestraron y estén en la cárcel, respetando sus derechos humanos y con un debido proceso. Me parece que si somos inteligentes los mexicanos, tenemos que aprovechar esta resolución de la corte para pedirle a nuestra autoridad que haga eso. No es un problema de partidos políticos de que los del PAN son los buenos por haberla detenido y los del PRI son los malos por haberla liberado. Me parece que es un problema en donde tenemos que reforzar nuestro sistema de justicia, tenemos que reforzar nuestra policía, nuestro ministerio público y que haya más participación de los mexicanos, que no se polaricen por las mentiras que pasó la policía en este caso y se haga ese linchamiento mediático en contra de la francesa. Es el gran reto que plantea este caso señor José Antonio Ortega, se nos ha agotado el tiempo desafortunadamente, quiero agradecerle mucho por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes y un abrazo a América y a Estados Unidos. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a arroba NTN24, también a arroba segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!